Voy a relatarles algo que en piedras negras pasó Chito Reyes está muerto, el hoy Córdoba lo mató Chito era un hombre valiente, todo el pueblo le temía Y en piedras negras fue Aguila y a varias muertes debía El hoy Córdoba era gente Especial de aquel estado Trini Bernal por envidias también quedó sepultado Pachuco Reyes lo sabe Nicolás Juárez también Los dos juntos dispararon Pero él cumplió su deber Chito llegó hasta la puerta del Palacio Municipal A él hoy Córdoba retando que lo fuera en cárcel A él hoy Córdoba retando que lo fuera en cárcel Cuando él hoy abrió la puerta Le dieron a quemarropa Pero logró a Chito Reyes y uno de los Los dos de su tropa Vuela, vuela, palomita Vivan los hombres de paz Chito con cinco balazos Gordo, venido, no más Gracias por ver el video